¡Aquí llegamos! Mueve la colita, mueve la colita mamita la rica, mueve la colita Bueno mi gente, todos a bailar Comenzando suavecito con la mano pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba De nuevo, pa'lante, 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 pa'arriba, pa'arriba ¡Rápido! Pa'lante, pa'lante, arriba, arriba, pa'lante, pa'lante, arriba, arriba Pa'lante, pa'lante, arriba, arriba, pa'lante, pa'lante, arriba, arriba Mueve la colita mamita la rica, mueve la colita Mueve la colita mamita la rica, mueve la colita Mueve la colita mamita la rica, mueve la colita Mueve la colita mamita la rica, mueve la colita Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha Izquierda, derecha De nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Rápido! Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita 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 Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así ¿Y a dónde les gusta? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Suave, suave, suave Todos pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Muévalo Suavecito Y vamos Arriba 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 ¡Vágalo! ¡Vaya gozadera! ¡No es el mundo moviéndose! ¡Sí, señor! ¡A dónde está en candela! ¡Sí! Pa' que lo sepa Así es ¡Vágalo! ¡Se vivo! A dónde le gustan las mujeres Ahí, ahí Y cómo es que le hacen los hombres Así, así ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí Y cómo es que le hacen los hombres Así, así Y a dónde le gustan Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Y a donde le escucha, y como es que le hacen así, así